¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a meternos con el once de la visita. Lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se ha visto, también del contrario. También ellos presentan un 4-5-1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y nos metemos ya con el partido arranca el compromiso y esperemos Fernando que este sea el comienzo de un gran partido Sosa Ortillo y llegó a la pelota y le costó mucho Luciano Agüed ¡La bolilla! ¡Bien el balón! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Bárbaro lo anticipo! Luciano Agüed ¡Ahí se viene el ataque! ¡Pinta bien esta! Lo ha hecho muy bien para cortar Se viene el tiro de esquina al área ¡Un flojito despeje Marito! ¡Sigue el peligro! Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad Ortillo Sosa Sigue la jugada y ventaja Atento que parece buena Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado ¡Rebata el arco! ¡Quedó en la madera! ¡Puf! Dijo el peligro Yo no creo que vayan a bajar los brazos ni mucho menos Fernando Lo van a seguir intentando y el arco es el protagonista de momento Sin desesperarse tratando de romper el empate Mueven de un lado a otro el balón se la pasan entre ellas ¡Qué fácil lo está superando! Se cruza ahí con el cuerpo Fue con todo abajo y esto me parece amarillo a ver si le parece igual a la referee Ahí está bien sacada la tarjeta A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile ¡Uy! Casi lo abre pero esto sigue 0-0 La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol ¡Santos! Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano Michael Santos ¡Atento a que se viene! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Es el primer gol del partido en la pizarra! ¡Ah! Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación la verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa lo consiguieron y convirtieron y es que seguimos con el partido uno a ciro Hortillo ahí lo tienen, un espectáculo mueven la pelota de un lado a otro es que están besiendo el balón buen corte justo a tiempo Luciano Wed que bueno el pase y peligro mira eso que buena defensa Santos Michael Santos viene el portero pero sigue me parece que podemos hablar de otra cosa ojo que esta tiene potencial están esperando que se abra el espacio se viene el remate se ponen por delante de la pelota llega a quedarse fácil con la pelota se ha parado muy bien para cortar ese balón Santos Jason Gordillo avanza hacia el arco rival llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más tiene el balón quien le acompaña tiene chance con esto de generar peligro puede ser buena buena oportunidad de ataque Santos hay muy cerca que la pelota no ha entrado la verdad que estas oportunidades no se pueden fallar no es el gol simplemente sino que es la tranquilidad para el equipo por ahora es triunfo parcial para los locales y le quedan 45 minutos para sostenerlo pero un descuido puede resultar fatal para ellos y si viene el descanso señores y si quieren mantener esta diferencia que tienen hasta el momento van a tener que estar muy atentos a lo que pueda venir porque me imagino que el rival estará pensando cómo hacerles daño mal pase que les está costando la posesión esa boche buena sigue el peligro después de eso puf dijo el peligro se han ido volando 45 minutos con el silbato final descanso comienza ya la segunda parte del partido le han prohibido pasar no más santos ahí se lleva la bocha tranquilo magistral acción defensiva nada sería mejor que un contraataque en esta situación esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón ¿no? santos avanza sin parar buena presión para recuperar ahora se viene lo bueno portillo parece que este equipo ha levantado una muralla este equipo que quiere atraer para buscar más lejano ahora la tiene el otro equipo Jason Gordillo se ha cortado la posesión Sosa Portillo miren como se juntan al bañil levantando paredes se viene del costado hacia el medio estoy bien perfecto para ir a cortar esa jugada de aquí en más 30 minutos le quedan al partido cuánta imaginación en ese pase grande al giro está quedando sin problema la pelota ahí va ahí buscamos a ver la pelota qué bien ha defendido le pueden robar la pelota ahí se prepara el contraataque hay opciones ahí va habilitado para definir ahí va despejando excelente el bloqueo Luciano Wed atento que parece buena la gran pregunta es a dónde iba el centro santos un pase elegante con clase intercepta y corta el ataque ahí la tiene y es clara bien por esa atajada árbaro por esa contención hubo un breve momento de tensión pero actuó firme ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo mueve la pelota en corto a la pelota larga y parece que va a llegar gol ya llega un gol para comprobar un colchón de la diferencia por favor señor director podría pasar otra vez este centro que terminó en gol la verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa lo consiguieron y convirtieron y por ahora el marcador está 2 a 0 Michael Santos puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron Gastón Corbalán Luciano Agüeda ahí la tiene para ponerse a uno si le va a pegar hacia la pelota mejor dedicate otra cosa papá vaya si este equipo local ha hecho valer jugar en casa una victoria contundente y ya queda muy poco tiempo como para pensar que se la quitan de encima van arriba con un par de goles de diferencia la verdad las ideas a la hora de atacar estuvieron clarísimas clarísimas oportunidades dentro del área 10 minutos para que se termine el partido Luciano Agüeda ha levantado bien esta pelota que puede pasar algo se terminó todo todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo Rodríguez Santos después le dicen que los compañeros son los otros por favor balón cargado de peligro este centro termina sin peligro Santos este equipo este equipo juega la pelota con calma en la mitad de su cancha sacan ventaja en el partido tiene mucho espacio por la banda se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma le han prohibido pasar le han prohibido pasar no más le están dando un minuto de agregado al compromiso a darle a la pelota a darle a la pelota queda poco tiempo pero están checando la distancia el tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar este gol levanta un poquito el espíritu del equipo un milagro solamente haría de que este equipo llegara a conseguir el empate se cierra el telón de este partido con festejo en casa la verdad que hoy se mostraron pero que muy sólidos y muy concentrados en el partido por eso ese único gol le dio el triunfo no vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto le salió redondito el partido hoy Fernando el equipo ganó y al final pudo anotar un gol